Estas dos sombras de Stila, este color, este color, enseñé fotos. En la vida real se mira más oscuro, un poquito más oscuro que en lo que en realidad se mira. Entonces sí me gustaron muchísimo, se me hace bien fácil de aplicar, bien pigmentados, me duraron toda la noche. Yo siempre he tenido ganas de calar los lápices de NYX, este es el de Milk, el Jumbo, que es así. Y pues qué les puedo decir, sí me gusta mucho, veo que sí me ayuda, me gusta porque ayuda, siento que sí ayuda para que los colores resalten más. Eso es, lo agarré este en Ulta, sí me gustó, sí lo vuelvo a comprar. También agarré, les mostré en las fotos que puse a mi Instagram, este de Urban Decay, el primer, ya tenía yo muchas ganas de comprarlo. Y esta es la presentación antigua que venía, nace ahora bien en tubito, pero lo agarré. Y qué puedo decirles, sí me gusta, me gusta bastante, estoy contenta. Si veo la diferencia, sí ayuda a que prevenga el polvo, el eyeshadow, a que no se marquen las rayas. Miren, déjenme les muestro, porque es el que me puse, como les digo, en la mañana, como a las 7 de la mañana, ahorita ya son como a las 9, 8, 9. Y miren, el color permanece, no se ha borrado, no se ha hecho así como las líneas, especialmente aquí en esta área, se mantiene bien. So, no he tenido ningún problema, lo he usado varias veces, en diferentes condiciones, frío, frío, hasta donde he estado sudando, y ha sido el mismo resultado, definitivamente sí lo volvería a comprar. Compré este, que es el Telescopic Explosion Mascara de L'Oreal, como puedes verlo. Y yo batallo mucho, mucho, mucho con mis pestañas. ¿Por qué? Porque casi no tengo, son bien poquitas y bien cortitas. So, yo batallo mucho, entonces la razón que a mí me gustó este mucho es por la varita que tiene, y ahorita se las muestro. Bueno, esta es la varita que tiene, es así como un puerco spin parece, como un circulito así nada más, muy diferente a la varita tradicional donde está larga así. Y a mí me gustó porque esto facilita tanto la aplicación de la mascara, porque como yo tengo tan poquita pestaña y tan delgadita, cuando me pongo con las otras tradicionales, pues batallo. Yo, no me puedo poner en las esquinitas acá, porque mi ojo también está pequeño, o luego me mancho acá o me mancho arriba, y es un batallón. Y con esa me gustó porque me da fácil de manejar, de aplicar. Lo único que podría decir es, en sí, en sí, el producto, la mascara, o sea, lo que sí te pinta, se me hace un poquito espeso, muy muy espeso se me hace, pero no se me hace un gran problema. De hecho, sí la volvería a comprar, pero definitivamente reciclaría yo la varita esta, digamos que yo encuentre otra mascara que me guste más, definitivamente usaré yo esta varita, la del telescopic, porque se me hace muy muy fácil de aplicar. Es estas paletas de Profusion que compré en Big Lots, es esta y esta. Es la de Midnight Fever, y tiene 10 diferentes colores. Estos son los colores, básicamente, a ver, casi que hay. Estos son los diferentes colores, son colores más como oscuros. Cada uno vale como 4 y feria, 4.99 o algo así, no recuerdo bien. Y este es como para más neutrales, más este, como tonos marrones, cafés. Y de hecho, mi maquillaje que traigo ahorita en mis ojos, como es para el trabajo, quiero algo más neutral, no tan llamativo, me puse de estos. Neutrales, este llama Fultry Neutrals. Están muchísimo, estoy sorprendida porque están tan económicos y con poquito pigmenta bastante bien. Y como les digo, solo, eran como menos de 5 dólares. Y para los colores que traen muy bonitos, duraderos, aparte que si usas una buena base, un buen primer, pues también te va a durar más. Y viene con su lápiz, su delineador negro, que también me gusta mucho. ¿Por qué? Porque miren, cómo pinta. Miren, es más, les voy a enseñar aquí en vivo y a todo color lo fácil que es de aplicar. Miren, ¿ven qué fácil lo delinea? Ahora, yo no estoy presionando mucho, si presionara, se pondría yo creo que hasta más fácil. Miren, ¿ven? Y bien cremosos, bien suavecitos. Nada que se sienta, pues, áspero, se siente bien cremoso la punta del lápiz. Muy, muy cómodo de poner. Y ya lo usé también. También, yo sé que no me lo hice bonito, nada más es ahí rápido para que vean lo rápido que se aplica. O no crean que, ay, ya me voy a despintar. Entonces, se aplica bien rápido, bien cremoso y dura. No se borra fácilmente, entonces, no sé por qué no descubrí estos colores antes. Entonces, definitivamente, sí vuelvo a comprar más de estas paletas de Perfusion. Se las recomiendo, si no han comprado ustedes, se los recomiendo que las busquen.